Hola mi gente, ¿qué tal? Aquí está su negro sex appeal y yo quiero hacerle una invitación muy especial a toda mi fanaticada para que por favor empiecen a seguir esta página Tropical Vebo Tropical Vebo, esta página dedicada 100% al apoyo de todo lo que es la música tropical, ¿verdad? Entonces, en todas sus plataformas, en su Instagram, en YouTube, es la única página dedicada 100% en toda Latinoamérica dándole un apoyo full a toda la música tropical y pendiente al top 10 todos los miércoles el top 10 todos los miércoles de música tropical, pendiente en su Instagram también y ustedes saben apoyar a esta página, ¿eh? Tropical Vebo, se lo dice su negro sex appeal ¡Qué rico eso, ¿no? Tropical Vebo Si ha lo pasado pasado, no me interesa Sientes un brillo, eh Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida porque es mi fin Amo y me ama, ya nunca más cesaré Solo y triste otra vez, el ayer Ya olvidé, ya olvidé Y un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, muy enamorado Que felices soy De todo he olvidado Y a todo el pasado, ya le digan adiós Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desfano Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de cuidar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes, tú ya sabes Que las palomas mueren siempre donde hay paz Desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad Porque ya sé que la felicidad No está ni en el que sé Ni en el que tiene más Está solo en aquel Que encuentra la verdad Un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo El más feliz del mundo Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Resagiando todo el final Qué triste No sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se piñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después Y no sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor Por tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que rico eso, ¿no? Tu silencio es mi tortura Amor Vuelve a mí Sé que amarte es de locura Ya no puedo vivir Mi canción abrió la puerta De mi soledad Desgarrándome las penas Que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar Y el mar es hierba La noche diaria cuando llueva Gotas de fuego, gotas de fuego Yo sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo no voy a enloquecer Amor Como en realidad Quisiste terminar Y ha tenido tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Alzarte y olvidar Los besos Y el amor Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende ser mí El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Y todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar